Gracias, presidenta Consubenia. Adelante, diputada. Compañeras y compañeros, cada proceso electoral en México representa una nueva interacción entre la información y el panorama político. Las encuestas sin duda son instrumentos de medición que nos ayudan a conocer un poco de la opinión pública, pero también son herramientas que nos ayudan para la democracia participativa. Estas encuestas y sondeos son buenos, siempre y cuando se realicen con rigor metodológico y ético. Si lo hacen, nos ayudan para observar las preferencias electorales, pero también para conocer las preocupaciones reales de las y los ciudadanos. Estas encuestas y sondeos expanden una red de posibilidades sobre la configuración de las propuestas y la tendencia del voto, desde las colonias más alejadas hasta los centros urbanos de todo el país. La experiencia internacional demuestra que cuando existe una regulación adecuada, las encuestas pueden ayudar a configurar la inercia política. En la Unión Europea, por ejemplo, las regulaciones sobre la transparencia y metodología de las encuestas han mejorado significativamente su calidad y confiabilidad. En Francia, la Comisión de Encuestas Electorales supervisa todas las encuestas para garantizar su conformidad con los estándares éticos y metodológicos. Esto contrasta marcadamente con el escenario nacional, con lo que vivimos en México, donde el fenómeno de las encuestas ha dañado la opinión pública, ha dañado la confianza de los ciudadanos en ellas y en muchas ocasiones ha manchado la integridad de los procesos electorales. Su aumento significativo desde el 2018 hasta las elecciones de este año han generado precisamente inquietudes sobre su fiabilidad. Y muestra de ello es que en este año se presentaron 37 veces más mediciones vía telefónica que las encuestas presidenciales pasadas, 37 veces. Por ello, la propuesta que hoy vengo a presentar a nombre de mi coordinador, del diputado Rubén Moreira, quien ha estado sumamente atento a este tema y lo ha denunciado en muchas ocasiones, busca que se puedan abordar las deficiencias a través de un marco regulador que asegure la imparcialidad, precisión y transparencia de las encuestas electorales en México. Resulta necesario crear un registro nacional de personas físicas o morales que quieran participar en el proceso electoral a través del levantamiento y publicación de encuestas o sondeos de opinión y ayudarle a la autoridad electoral a darle más certeza a estas herramientas. Compañeros y compañeras, todos sabemos que es necesario que se regulen estas casas encuestadoras, que sean revisadas seriamente en cuanto a su metodología, en cuanto a la transparencia de sus ingresos, quién les está pagando, por qué las están publicando y cuál es la finalidad de estas encuestas y estos sondeos. Lo que hemos visto en la experiencia, sobre todo en los últimos años, es que hoy las encuestas y los sondeos de opinión no son esta herramienta que eran antes, hoy se ocupan como una herramienta propagandística, se ocupan como una herramienta para sesgar las preferencias electorales y sobre todo para no alentar la participación de las y los ciudadanos en el derecho máximo que tienen a participar y a elegir a quienes los representan. Son encuestas, en muchos casos, pagadas a modo, que han sido denunciadas y que han sido sancionadas, pero que las sanciones llegan después del proceso electoral y para qué los queremos. Y para muestra un botón lo hago muy brevemente, la elección pasada en el Estado de México. Encuestas, muchas de ellas fantasmas, otras sancionadas posterior al proceso electoral que le daban a la hoy gobernadora una ventaja de 40 puntos sobre nuestra candidata gobernadora. Y sin embargo, la realidad es que sólo fueron ocho puntos. Es importante que reconozcamos que la gente quiere confianza, quiere confiar y quiere guiarse por instrumentos éticos y metodológicos. Hoy vengo a pedirles que podamos trabajar en esta nueva iniciativa, que sin duda dará mayor certeza al proceso electoral que tenemos ya en puerta para el 2024. Es cuanto, señora presidenta.